¿Cómo es que les dedican la canción dura? Ah pues, tan durita no Bueno, vamos a ver si es cierto Continuamos grabando desde Camazca a Intijuca Desde acá de la cancha No, pero en realidad está bonito esto No, sí está bonito Sinceramente, quiero mostrarles aquí mis amigos Estos parecen pinos, miren Son pinos chiquititos No, no está en monte Pero está macizo No, es que la cancha está bonita Para hacer Ahí está edición al fondo Miren Sinceramente está bonito aquí Fíjense que mejor Ahí viene grabada alguna vez cuando digamos Sería bueno No, pues sí, lo voy a poner en el video como en el video Va a decir yo Eva, bote el balón No, no Va a decir Eva, baja el balón de pechito No va a decir Lleva el balón, Eva y nos vamos a un lateral Solo para afuera la manda No, no Yo siempre Los rebotes A veces A veces me gusta hacerla No, pero Aquella vez que la vi Ya la vi jugar una vez ¿Y por qué la bajas con esto? No le duele No, no, no me duele Es que ya me acostumbré a bajarla acá Sí, porque baja el balón con pecho La bajo de acá Y para que caiga el balón Pero es aquí Con la de arriba Con esto Con esto de acá Porque si me pego aquí en medio Si me va a desgritar Ahí sí va Porque vi que la vez pasada Así fue En el campo de San Ignacio Me la tira un muchacho Y los muchachos Y los muchachos Tira más fuerte Entonces si le meto el pecho Y me va a pegar en el lado Eso va a que Grito en medio Me gusta bajarla Pero con esto Tiene valor de bajarla Así me dicen las chavas Y otra también De meter las cabezas Sí Pero le da cabeza Con esto Con esto Con esto Con un lado Y le pego aquí Más que no lo va a mover Yo que le iba a dar así No le va a doler Si Si la pelota pesa más Sí Pero De modo Como venga Como usted la da Y si La mandan retorcida Si viene así Le cae aquí Le bajé la cabeza Sí Bueno Pero si viene así No le voy a meter cabeza Nada Entonces Es igual Que si Un árbitro Viene Y allá Me pita la sal Señor le dije yo Yo llevo el brazo aquí pegado a mi cuerpo Cuando yo llevo el brazo pegado acá Eso no es falta Porque va a estar pegado acá Sí Entonces se abre las reglas del juego Cuando está pegado al brazo del cuerpo No es falta No Si lo llevo aquí Es igual que si me pega aquí Me pego en los hombros Sí No es falta A mí le digo yo Pues si mire Voy a mojarlo Pero si algo más o menos de fútbol Sí No sé Me puso a legar con el árbitro No sé Me cuento que nunca salgo bien con los árbitros Así que esta chica Es igual a Cristiana Con los penaltis Y anda pidiendo Así es va No Imagínense que hay historia de este mundial ¿Verdad? Sí Porque Los jugadores Los jugadores más buenos De todo el mundo Sí Te perdieron los penales Ah es cierto va Sí es cierto Tiene razón Y lo más chistoso Era que me hacían bully Cuando Messi se perdió el penaltis Ajá Y lo torna a madre en verdad Sí Y le dije yo Bueno Está bien Acepté Eso lo tanto Ajá Y cuando viene Cristiana Y pierde el penal Se lo pierde también va Entonces dije Estamos mano a mano Estamos en parte Exactamente Y si se me juega Messi Se me juega Cristiana No hay que dar razón Para que es Luis Suárez Luis Suárez Representando a América Sí usted Y fíjese que Este Yo sigo bastante A este Luis Suárez Me gusta como juega Me gusta Como es él Fíjese que es un jugador Que sí me ha llamado la atención Ajá No es porque juegue en Barcelona Sino que No sé Tras que lo mire En Uruguay jugando así Sabe por qué pienso que es Ajá Por la garra que tiene De necedad de seguir el balón Sí usted Porque eso es lo que Y eso es lo que a mí Me impulsa Ver a otras personas Que juega de fútbol Y que Si pierden el balón No es que no se da por vencido Exactamente Bueno usted resalta lo de él Pero sabe también Que me gusta Cristiano Ronaldo Que si es metido No pero no Es metido Pero no agarra el balón No hombre Es que ese jodido Solo es visión Camina Mire Ese Cristiano es metido Ese por muy ruin Que sea el que la lleva Ella está esperando A ver si le vas a mirar algo Eso me llega De aquel que es necio También No pero Suárez Igual No si Suárez Igual Para que Creo que A ver Me pongo a A platicar Que ese es un jugador Para que Sí es bueno Para que Este Luis Suárez Es buenísimo Para jugar Sinceramente Lo aceptamos Y ahí está Como delantero Hay muchos jugadores También Son Bueno pero El Tiki Taka De España Hoy si falló Pues así Así he escuchado Pero mire Yo le voy a ser sincero El Tiki que tiene España no lo tiene Mire Va que no Así le digo Mire que España no se la puso fácil Ahorita en este mundial España llegó Bastante lejos Y obviamente Pueden los penales De verdad Ajá Y se sabe que ya los penales Es porque de verdad Los dos equipos Es que ahí es suerte Sí Ya hay los penales Es suerte Porque ahí ya llegaron Los penales De verdad Es porque los dos equipos Es suerte Porque le cuento Mire yo sinceramente El fútbol de España El tal Tiki Taka Me llega Porque es que Cuanto pase Pero en realidad No le vamos a echar la culpa Que por ese Tiki Taka Perdieron Eso es mentira Si es que todos los equipos Grandes han ido Por ejemplo Alemania Imagina Alemania Se fue Se fue Portugal Argentina Es que mire Hoy en este mundial No llegó ningún equipo Débilo No pues Tienes razón Mire México Hasta donde llegó Si el único que iba a llegar Es Honduras No pero no No pero Honduras Honduras Yo digo que para el próximo No pero es que mire Honduras anduvo mal Sinceramente Hasta mal Porque por ejemplo Panamá Tienes un gol fantasma Si se dio cuenta El gol que se fue afuera Un gol que se fue para afuera Y se fue El árbitro de la vida Y se fue En la maleta Mire que la cosa va a ser Están como cuatro Y el árbitro El balón El balón Salió a un lado Aquí Y se mete Porque se hace La malla Y se hace 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 Así fue Mira que raro No pues eso No es que hoy Los equipos que Llegaron Pero sabes que me ha gustado Últimamente La cuestión del bar Lo vio El bar O sea cuando Iba Brasil contra Costa Rica Que Neymar Se tira Y le habían Fichado penalti A favor De Brasil Y todos alegando Que no Entonces aquel Se dejó ver La repetición Al bar O sea el bar Es una pantalla Donde muestran La repetición Antes ahí vio Que aquel Se había tirado Siga la jugada Y no fue penal Mire yo le voy a ser sincero Neymar Es buenísimo Para jugar Yo lo acepto Pero muy pajero Mucho se tira A mí lo que no me gusta Hasta los narradores Dijeron que Llegaba rodando Bien país Ahora Porque el tir Va a rodar Para allá Y gran práctica Y les cuento Que quiero una camisa De argentina Y si la voy a comprar Camisa de argentina De argentina Sé que soy hondureña Pero si me gusta Pero si van a dar Una de argentina Tienes que poner Una de Honduras También Así que ya sabes Si verdad Ya saben amigos Si se pone una argentina Tienes que andar Una de Honduras También No es que si quiero Una camisola O será por aquel Seguidor de buenos aires Que la quiere este ¿Cuánto? Alquel de buenos aires Es que le enseñé La nota de voz Allá Bueno El que le decía Ah no no Bueno pero Fíjense que Es que me llama La atención Esa Esos colores Que tiene argentina Si ah Me gusta bastante Si No pues tienes razón Seguimos con esta grabación El día de hoy Continuamos